Amor Youkai. Capítulo. 44. Cuarta marca. El silencio en la casa era abrumador para el corazón de Irina al estar lleno de preocupación y miedo por Ise y Kuroka. Hace varios minutos había visto a Koneko subir hacia su habitación, y era extraño que todavía no haya bajado luego de casi 20 minutos. Eso le hizo querer saber si algo también le había pasado a ella. Al llegar a su cuarto golpeó la puerta un par de veces mientras la nombraba en voz alta, solo para no recibir ninguna respuesta. Los demás habían salido, quedando solo ella y Koneko en la casa, así que no podía pedirle ayuda a alguien. Irina. Dios perdón, pero ingresaré a la habitación de otra persona sin permiso. Dicho eso se teletransportó dentro del cuarto. Las preocupaciones que la abrumaban se desvanecieron siendo reemplazadas por vergüenza y un sonrojo extremo. Irina. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está? Kuroka. Oh, Irina, no te quedes ahí, ven. Irina. Lo, lo siento, no quería interrumpirlos. Sin embargo, justo antes de poder teletransportarse fuera del cuarto, dos manos sostuvieron las de ellas. Al ver el estado en que Koneko y Kuroka se encontraban y como la detuvieron con unas sonrisas extrañas, le pusieron los pelos de punta a Irina. Con algo de fuerza la atrajeron tirándola a la cama. Kuroka. Esto será divertido de ver, comentaba bastante divertida viendo a Irina como un pequeño corderito. Koneko. Kuroka Onee-sama tiene un poco en su mano. Kuroka. Oh. No lo había visto, dijo alegra antes de lamer una mancha blanca caliente. Irina. Espera Issei-kun. Todavía no estoy lista mentalmente. Koneko. Issei-senpai cuando empieza no hay forma de detenerse, decía soltando un suspiro. Kuroka. Kuroka. Tienes toda la razón mía, concordaba fijando su vista en cómo su amado trabaja con el cuerpo de Irina a toda potencia, ¿nos unimos a ellos? Preguntaba abrazando a Koneko. Koneko. Kuroka Onee-sama me está asfixiando, le decía al estar enterrada entre sus pechos. Irina. Kia. Al oír a la castaña gemir desenfrenadamente activó la lujuria de Kuroka haciendo que se relama los labios. Atrayendo a Koneko con ella, se unieron a la sesión intensiva que duró horas y que dejó muy satisfecha a una castaña. En la mañana del día siguiente, Issei se despierta sintiéndose rejuvenecido y fresco como nunca antes. Revisa a su alrededor encontrándose a Kuroka abrazando a Koneko a su derecha, mientras que, del otro lado, Irina descansaba profundamente sosteniéndole su mano izquierda. Esbozó una sonrisa al notar la pequeña sonrisa que plasmaba su rostro. En eso, recuerda las hermosas alas blancas de Irina salir la noche anterior, las cuales jamás trataron de volverse negras. Con mucho cuidado salió de la cama sin despertar a alguna de las tres, no sin antes dejarles un beso en la mejilla. Creyó que aquel detalle sería solo con los besos, pero tal parece que también funcionaba con el sexo, lo cual lo hacía demasiado curioso. Al bajar a desayunar encuentra a todos en la mesa, siendo que en cuanto hizo su presencia, todos se le quedaron viendo sorprendidos. Rosu e Issei. ¿Cuándo volviste? Pregunta recordando la vista del castaño desapareciendo junto a la peli negra. Issei. Anoche, estaba agotado así que me dormía al instante. Mintió al no querer confesar que estuvo teniendo relaciones con sus tres mujeres. Rosu e Issei. Desayuna rápido, las clases empezarán pronto, procura no llegar tarde. Dicho eso se puso de pie y se retiró al terminar su desayuno, dejando triste al castaño al recordar la escuela. ¿Creen que podría inscribirme a esa escuela el próximo año? Volteando a la fuente de la voz, se encontraron con la figura de Kuroka en su usual kimono dando grandes bostezos, seguida por detrás llegaban con Eko e Irina. La última al ver a Issei se sonrojó masivamente por lo que bajó de inmediato la cabeza al recordar todas las cosas que le hizo a su cuerpo. Issei. Kuroka no es una buena idea, de seguro te dormirás en todas las clases, comentó imaginando claramente a los profesores molestos. Kuroka. Solo quiero pasar más tiempo a tu lado, murmuraba con un puchero. Rías. Esperen, esperen. ¿Qué pasó con tu juicio? Le preguntaba sin creer que esté parada frente suyo y recordando que ambos habían sido llevados para el juicio. Ante su pregunta, Kuroka esbozó una sonrisa burlona mientras le entregaba una carta. Al leerla, su mirada se crispó, con Kuroka notando un cierto disgusto por su inocencia. Kuroka. Todos los cargos en mi contra han sido disueltos, oficialmente soy una persona libre a quien las autoridades no deben perseguir Nia, decía en voz alta para que el resto sepa el contenido de la carta. Perra, ¿te disgusta que esté en libertad, no? Solo espera, una vez que Shirone y yo tengamos los bebés de Issei, será cuando de verdad te desesperes por engañarlo con ese estúpido pollo, pensaba ocultando a la perfección todo el odio y desprecio que le tiene a Rías. Ya todos se encontraban en clases y estando apenas en la segunda clase, Issei estaba peleando usando toda su voluntad en tratar de no dormirse. Después de todo, la increíble noche que tuvo empezó a cobrarle. Lo peor de todo, es que Rosweice era su profesora y ya lo había regañado un par de veces cuando estaba por caer dormido, y si lo volvía a atrapar lo dejaría fuera del salón, cosa que no quiere, ya que eso llevaría una mala nota en su registro escolar. Los ojos le pesan como nunca, un gran deseo de recostarse en su mesa lo abruma y su mente no procesa casi ninguna palabra de lo que Rosweice estaba diciendo. Disculpe profesora Rosweice. En ese momento de agonía, un profesor entró al salón interrumpiendo la lección. ¿Se encuentra el estudiante yudó Issei? Rosweice. Sí, ¿por qué lo necesita? Em, hay unas personas que requieren de su presencia. Dijo algo incómodo atrayendo la atención de Rosweice y de Issei logrando disolver algo de su sueño. Bajo la mirada de todo el salón, Issei salió solo para encontrarse con cuatro hombres enormes de traje y gafas negras. Ante la presencia de estos hombres, el profesor se veía muy incómodo e intimidado. Yudó Issei por favor acompáñenos, dijo uno de los hombres de traje. Issei. ¿Acompañarlos? ¿A dónde? ¿Quiénes son? Por favor acompáñenos, volvió a decir colocando su mano derecha en el hombro izquierdo del castaño. Rosweice. ¿Qué está pasando aquí? Sale y pregunta ante el ruido persistente fuera del salón. Issei. Estos tipos quieren que vaya con ellos, pero no quieren decirme a dónde o quiénes son. Lamentamos esto, pero debemos llevarlo. Dicho eso, otros dos hombres lo sujetan, levantan del suelo y salen corriendo, siendo seguidos por los dos restantes. Rosweice. ¿Qué creen que hacen? Vuelvan aquí. Gracias a los gritos de Rosweice, varios estudiantes abren las puertas solo para encontrarse a Issei siendo llevado por unos guardaespaldas. De forma rápida, varios se asomaban por las ventanas viendo cómo metían a Issei en una limusina. En eso, se oye el grito de quién sabe dónde sobre qué secuestraban a Issei. La limusina salió a toda velocidad, dándole mucha credibilidad a la teoría del secuestro. Issei. ¿A dónde me llevan? Preguntó ya calmado al oír cómo lo llamaban. No podemos decírselo, quien nos envió quiere darle una sorpresa, pero no tiene que preocuparse, no somos sus enemigos. Issei no estaba muy seguro de si confiar en ellos ya que prácticamente lo secuestraron. Lo único que no le permitió golpearlos fue la forma respetuosa en que se dirigen hacia él. Luego de varios minutos llegan a la estación de trenes confundiéndolo. Issei. ¿Por qué no usan un círculo mágico de transferencia? Consultó sin entender por qué deciden tomar el camino largo. La orden que recibimos fue de llegar a nuestro destino desde el tren. Por favor ingrese Issei-sama. A esa hora había muchas personas alrededor, por lo que muchos escucharon cómo lo llamaron haciendo que el castaño reciba muchas miradas curiosas. Issei. ¿Está bien, tienes los pasajes al menos? No los necesitamos. Issei. Por supuesto. Concluyó soltando un suspiro. Usar dinero humano es algo que no muchos seres sobrenaturales usarían, ya que en su lugar pueden utilizar magia para hacerle creer a los humanos que tienes permiso de abordar. Para sorpresa de Issei, a donde lo llevaron era la parte más lujosa del tren, dejándolo solo en ese lugar con una mesa llena de comida, sillones suaves que dan masajes y azafatas hermosas que lo atienden de las mejores formas. Después de disfrutar todo lo posible, se terminó durmiendo profundamente olvidando el hecho de no saber a dónde se dirige. Al despertarse se da cuenta que el tren estaba deteniéndose, a la vez, que los mismos cuatro hombres lo fueron a buscar para decirle que debían bajar. En el momento en que sale del tren, un familiar paisaje aparece ante Issei, tardó unos segundos en darse cuenta en dónde se encontraba, y con ello, se le vino una idea de quien les ordenó llevarlo ahí. Issei-sama. La indistinguible voz de cierta pequeña llamándolo hizo que sus sospechas se confirmen, en especial cuando al voltear la mirada hacia ella, recibe un abrazo. Issei-kunou. Kunou. Por fin puedo verlo de nuevo Issei-sama. Decía sin soltarlo y con una gran sonrisa feliz. Issei-entonces fue Yasaka-sama quien me envió a buscar. Kunou. ¿Sí? Issei-no podía hacerlo de otra forma. Básicamente me secuestraron de la escuela. Kunou. Mamá quería traerte lo más pronto posible, después hablará con los demonios. Pero dejemos eso para otro momento. Decía agarrando una de sus manos para que la siga. Issei-no tuvo de otra que seguirla, aunque no era que le molestase. Los hombres de traje los seguían a una distancia moderada para no molestarlos y mantenerlos vigilados todo momento. Kunou aprovechó para tener algo así como una cita con Issei por varias partes de Kioto, aunque para el resto, los dos podrían ser hermanos. Si supieran que están comprometidos, la policía trataría de arrestar a Issei en ese mismo instante. Después de unas horas de pasear por la ciudad, Kunou llevó al castaño al castillo donde vive ella y su madre Yasaka. Extrañamente, Yasaka no se encontraba, por lo que Kunou se aseguró de hacerle compañía en todo momento. Durante todo el día Issei fue atendido como si fuese un rey, cosa que le encantaba, ansiaba por poder vivir así siempre. Kunou. Issei-sama entramos juntos al baño termal. Le preguntó con muchas ganas de entrar junto a él gracias a que sus colas se movían de un lado a otro. Issei. Eh, eso. No creo que sea conveniente Kunou. Menciona sintiendo una gran presión encima. Kunou. Pero soy su prometida, no cree que haya nada malo, decía con un puchero. Issei. Kunou, escucha, decía palmeando su cabeza con suavidad y poniéndose a su altura. Sé muy bien lo que hice la vez anterior que estuve aquí. Te besé, sí, pero. Kunou. Y me manoseó. Issei. Sí, sí, pero. Kunou. Y me besó con lengua también si no me equivoco. Issei. Pero como todavía eres demasiado joven para muchas cosas, quiero que esperes hasta que crezcas para pensar en esas cosas. Dijo sudando a mares por lo peligroso que es al descontrolarse, suena un poco egoísta, pero me siento incómodo al llegar a tener esas. Interacciones contigo cuando eres tan joven, por eso quiero que crezcas primero, decía pensando en las palabras a decir para no sonar estúpido o muy agresivo. Kunou. Lo entiendo. Mamá también me dijo cosas similares el otro día, comentaba con una mirada triste. Issei. No te deprimas, aunque dije todo eso, todavía estamos comprometidos recuerdas. Finalizaba por dejarle un beso en la frente cosa que le provocó un gran sonrojo a la rubia. Kunou. Eh, esperaré, puede entrar al baño termal, nadie más estará en él, terminó por decir antes de retirarse del cuarto a gran velocidad. En cuanto se fue, Issei soltó un largo y profundo suspiro después de por fin aclarar ese detalle con Kunou. Que una niña de diez o un poco más se le insinúe a cada rato y que desee que la vez se lo ha estado incomodando durante todo el día, pero ahora, por fin no tendrá que preocuparse. Después de varios minutos una sirvienta lo guió así a la entrada del baño termal de los hombres de la residencia, aunque antes de retirarse, Issei notó una extraña sonrisa en su rostro. Decidió dejarlo de lado e ingresó al baño termal. Como tenía el baño para sí mismo, se tomó su tiempo para lavarse y meterse en el agua, disfrutando el agua caliente y relajante. Durante el estado de relajación, de repente escucha el suave sonido del agua moverse por causa de alguien, pero se supone que sólo él debía encontrarse en el baño termal. El vapor le impedía ver quién estaba con él, esperando unos segundos vio una silueta acercarse. En cuanto se acercó lo suficiente para revelar quién era, Issei podría jurar que su nariz podría haber estado sangrando en ese momento como una fuente. Lo peor de todo, es que su mejor amigo se había despertado en todo su esplendor. Issei. Ya, Yasaka-sama. Ante sus ojos, Yasaka estaba sólo con una toalla que apenas lograba cubrir algo de sus pechos junto a ambos pezones, mientras que el resto era imposible. Como si no notara lo pequeño que era la toalla que usaba se acercó a Issei hasta sentarse a su lado, provocando que suceda algo que dejó al castaño sin habla. Issei. Creí que eran mitos, pero... Sus pechos están flotando. Pensaba con la mirada fija en los enormes flotadores de la reina Youkai. Yasaka. ¿Estás disfrutando del baño, Issei? Preguntó como si nada, como si no notara la mirada del castaño recorrer cada parte de su cuerpo. Tragando una gran bocaneada de saliva, dirigió su mirada hacia el rostro de Yasaka, sólo para quedar cautivado por su piel enrojecida y seductora que provocaba que todas sus hormonas que apenas controló vuelvan a un estado de caos. Issei. Sí, apenas pudo decir una palabra en un tono bajo. Yasaka. Quería agradecerte por lo que hiciste con Kunou. Gracias a ti, ahora evitará cualquier interacción que no va con su edad, le decía sorprendiéndolo gratamente. Issei. ¿Estaba escuchando? Preguntó logrando controlarse nuevamente. Yasaka. Por supuesto, afirmó juntándose de paso un poco más a él, al punto en que la piel de sus brazos se tocaba. Issei. Contrólate, 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 contrólate. Se repetía una y otra vez con ambas manos tapando a su amiguito. Yasaka. ¿Ocurre algo? De repente te siento tenso, dijo notándose genuinamente preocupada. Yasaka estiró una mano hacia la cara del castaño, y para su sorpresa, ella se le quedó acariciando la mejilla. Yasaka. ¿Sabes Issei, yo no tengo ningún problema en que decidas besar a Kunou? Decía dejándolo sin habla y sin saber qué pensar. Pero que le hayas dicho todo eso antes me alegró tanto que no puedes imaginar, porque significa que realmente te importa y no quieres aprovecharte de ella. Es por eso que quiero agradecerte como se debe. Mientras más decía, más corta es a la distancia entre ambos. Aunque la vez anterior Issei la besó y manoseó por un largo rato, en parte fue por su problema de descontrol a la hora de tener relaciones. Por lo que, viendo que Yasaka se le acercaba a su rostro, Issei estaba como piedra e incluso retrocedía la cabeza a unos centímetros. Ante esto, Yasaka soltó una sonrisa antes de abalanzarse más rápido y terminar por conectar sus labios con los de Issei. Acto seguido, y bajo la mirada de Issei, apartó su toalla dejándola varios metros fuera del agua, revelando su cuerpo completamente desnudo. Yasaka buscó posicionarse mejor, por lo que prácticamente se subió encima de Issei sin siquiera separar sus labios con los de él, a su vez, permitiéndole a Issei de disfrutar de la majestuosa sensación de los pechos de la rubia contra su pecho. Cuando por fin separaron sus bocas, un hilo de saliva intentaba de mantenerlos unidos por más tiempo. Antes Issei había abrumado a Yasaka tanto que por varios días ella no paraba de recordar ese momento, las sensaciones y sentimientos que residieron en su corazón. Todo eso siguió aumentando hasta que no pudo soportarlo más y ordenó que lo traigan ante ella. Y ahora, Yasaka tomó la delantera por completo sin darle la oportunidad de dominarla. Mamá. Eh. Issei-sama. ¿Qué está pasando? Issei. Kumou. Yasaka. Solo estamos disfrutando del agua termal, decía sin bajarse de encima de Issei, dejando que sus pechos estén a clara vista. Yasaka. Kumou creo que ya estuviste mucho tiempo, si te quedas mucho tiempo te sentirás mareada, le decía a su hija volteando la cabeza a su dirección. Kumou. Eh. P. Pero. No sabía qué decir al no poder procesar, porque Issei estaba en el baño de mujeres y su madre estaba encima de él. Yasaka. Por favor hija, tengo algo muy importante de qué hablar con Issei. Kumou se mantuvo en silencio por varios segundos hasta que aceptó la petición de su madre. Tapándose con su toalla pasó al lado de ambos con el rostro rojo como un tomate. Quería mucho a Issei. Deseaba abrazarlo, tomar su mano y besarlo, pero no tenía el valor para hacer lo mismo que su madre, subirse encima de Issei sin nada de ropa la sobrepasaba por mucho. Sin decir nada y evitando la mirada del castaño, Kumou se retiró del baño. Inmediatamente, Yasaka volvió a pegarse al cuerpo de Issei ganando toda su atención nuevamente. Yasaka. Bien, ¿dónde estábamos? Sin darle espacio para decir algo, volvió a reclamar los labios de Issei y el castaño decidió dejar de lado la sorpresa y disfrutar en besar a la rubia y la sensación de su cuerpo al recorrerla con sus manos. Los sonidos de placer que Yasaka emitía provocaban como nunca antes a Issei. Ante su primera y verdadera MILF, Issei estaba con mucha más energía que cuando estuvo con las otras chicas. Cuando se separan, Yasaka le muestra cómo se saborea los labios con una gran sonrisa. Issei nunca creyó que Yasaka sería capaz de comportarse de esa manera traviesa y seductora. Yasaka. Nosotros también deberíamos irnos, ¿qué tal si continuamos esto? En mi habitación. Decía soltando una lamida sobre los labios del castaño. Issei. Yasaka Sama a yo. Yasaka. Por favor no uses el Sama, solo dime Yasaka. Issei. Entonces, Yasaka, ¿está bien esto? Yasaka. ¿Por qué dudas en seguir? ¿Deberías ser como tu pequeño que ha estado listo desde el inicio? Decía dejándole claro a qué se refería gracias a que comenzó a mover su retaguardia. Continuemos en mi habitación, allí nadie nos interrumpirá. Le dijo con una voz suave y melodiosa sin quitarle la mirada de los ojos. Ya estando en el cuarto de Yasaka y con una barrera contra los sonidos, Issei pasó toda la noche en ese cuarto sin que ningún Youkai sepa que su reina estaba conquistando al próximo rey. A la mañana siguiente Issei estaba desayunando al lado de Kunou, quien permanecía en silencio todo el tiempo. Issei. ¿Qué sucede Kunou? No has dicho nada por varios minutos, además de que mantienes la mirada abajo. Con su pregunta, nota como Kunou da un pequeño salto antes de mostrar un sonrojo y mirar al lado contrario. Kunou. Issei Sama. ¿Descanso bien? Preguntaba todavía con la mirada en el sentido contrario. Issei. ¿Sí? Respondió con duda. Kunou. ¿Mi madre también? Preguntó dejándolo en silencio. De inmediato una idea cruzó por la cabeza de Issei, ante esa posibilidad, su expresión se distorsionó y comprendió el por qué las reacciones de la rubia. Issei. ¿Acaso escuchaste? Sin terminar la frase recibió un asentimiento de cabeza. Kunou. La barrera antisonido desapareció a mitad de la noche, no fue una linda forma de despertarme, reveló poniéndose cada vez más colorada. Como él no fue quien erigió la barrera, no se dio cuenta de que desapareció a la mitad de la noche, por lo que se dio cuenta que todos la escucharon gemir a gran volumen. Pero sí pudo pensar en la razón de por qué desapareció. Luego de varias horas Yasaka terminó por quedar inconsciente por unos segundos antes de despertarse con aún más energía para continuar hasta el amanecer. Esa fue la primera vez que Issei se sintió abrumado y hasta le tuvo algo de miedo a Yasaka por su resistencia y deseo interminable haciéndola parecer una ninfómana. Lo único que no supo, fue que Yasaka solo actuó así por querer estar más tiempo a su lado por lo que buscaba demostrarle todo su cariño de la mejor manera. Kunou. Por cierto, Issei-sama, mi madre. ¿Lo hizo? Preguntaba a medias sonrojando al castaño. Pero sintió que se refería a otra cosa, ya que ella ya sabía que tuvieron sexo la noche anterior. Kunou. ¿Le dejó la marca? Preguntó directamente haciéndole entender. Issei-si, afirmó viendo el cuarto dedo derecho con unas ligeras marcas de colmillos, creo que Koneko-chan se enojará, pensó con sudor frío sabiendo lo que significa ese dedo para las parejas. Claro que Kunou miraba curiosa y con dudas del por qué el castaño veía su mano derecha. En eso, una suave y esponjosa cola dorada rodea el cuello del castaño haciendo que levante la cabeza. Yasaka reclama los labios de Issei en un beso invertido por varios segundos, dejando a Kunou celosa de que su madre pueda besar a Issei, mientras que ella tendrá que esperar varios años para volver a hacerlo. Al separarse, Yasaka le muestra una hermosa sonrisa antes de apartarse y sentarse al lado del castaño. A todo esto, Issei estaba gratamente sorprendido de que tan afectuosa podía ser Yasaka cuando estaba enamorada, y aún enfrente de su hija. Yasaka. Ya he hablado con tus amigos para que no se preocupen demasiado. Si lo deseas puedes quedarte más tiempo, le decía tomando la mano del castaño. Issei. Gracias por la oferta Yasaka-sa. Iba a llamarla formalmente, pero sintió que el agarre se volvió fuerte. Yasaka. Dijo rápido sacándole una sonrisa. Pero debo volver, varios me vieron ser secuestrado y si no vuelvo, la noticia podría llegar a más personas. Yasaka. No te preocupes por eso, me dijeron que les borraron la memoria de ese incidente a todos los humanos de la escuela. Issei. ¿A todos? Preguntó con miedo y sorpresa al no esperarse que sean capaces de borrarle la memoria a toda la escuela. De igual forma no puedo, lo lamento. Le dijo sabiendo que tenía otras cosas que hacer. Como, por ejemplo, estudiar para sus exámenes que estaban a la vuelta de la esquina. Yasaka. Entiendo, entonces por favor ven a visitarnos de forma frecuente por favor. Le pedía acercándose y dejarle un beso en la mejilla. Issei. ¿Lo haré? Dijo devolviéndole el acto muy cerca de los labios. Kunou. Yo también quiero. Exclamó al no poder soportar más. Yasaka. Prometiste esperar y eso harás. ¿O acaso planes romper la promesa que le hiciste a Issei en un día? Le planteaba abrazando a su hija sabiendo que sería todo un desafío para ella. Kunou. Pero. Esa escena le provocó algo de ternura al castaño. Hasta hace un momento estaba siendo cariñosa con él y luego se volvió maternal cuando se dirigió a su hija. Fue un gran cambio en su comportamiento, pero no le desagradaba para nada. Disculpe Yasaka-sama, la señorita Kuroka ha venido por Issei-sama. De golpe, la calma que consiguió fue reemplazada por un pánico extremo y temor sin precedentes. Yasaka. Kuroka. ¿No es una delincuente que los demonios están buscando? Preguntaba al tanto de los criminales más peligrosos. Esos cargos han sido disueltos y soy una persona libre Nia. Issei. Ku. Kuroka. Hola. Kuroka. Disculpe la intromisión Yasaka-sama, he venido a por mi infiel pareja Nia, decía con una sonrisa y con sus ojos fijos en el castaño. Además, de tener su mano izquierda en forma de garra con unas uñas largas emanando extremo peligro. Yasaka. O ya recuerdo. Eres la hermana de la primera pareja de Issei. Ya veo, como eres su hermana, no me sorprende que hayas terminado como su pareja. Kuroka. En parte, lo que también influyó fue tener grandes pechos, después de todo es un fanático de los pechos Nia. Yasaka. Lo sé, Issei lo demostró claramente anoche, comentó viendo al castaño de reojo antes de relamerse los labios. Una intención asesina abrumó a Issei convirtiéndolo en una estatua, dejándolo sin ninguna intención de escapar. Yasaka. Por favor dele mis saludos a su hermana Kuroka-san, comentaba ignorando la mirada asesina de la peli negra y sin que le importe su intromisión en algún momento. Kuroka. Créame, a Shirone le gustará saber que le envía sus saludos, decía llegando junto a Issei, en especial en saber lo que sucedió ayer. Dicho eso, un círculo mágico envolvió a ambos y el siguiente lugar en el que aparecieron fue en el cuarto del castaño. Antes de que el castaño pueda reaccionar sobre donde se encontraba, Kuroka lo arrojó sobre la cama sorprendiéndolo y al verla se sorprendió aún más. Issei. Kuroka, ¿qué haces? Kuroka. No creas que no note su marca, en este momento no hay nadie en casa, eso significa que nadie nos interrumpirá, decía despojándose de toda su ropa, puede que hayas conquistado a la reina de los youkai, pero te haré recordar que yo soy mejor que ella. Sin dejarlo responder se arrojó sobre él cediendo ante sus deseos al igual que Issei, que en ningún momento plantó resistencia. Cuando Koneko volvió muchas horas después, al ya terminar la hora de escuela, se encontró con la escena de Kuroka siendo devorada por Issei lo que la sorprendió por unos segundos, tan solo por unos pocos segundos, antes de unirse. Fin del capítulo.